Estamos en la intersección de las calles Irigoyen y Muñoz. Los vecinos nos han citado a este lugar para que mostremos las diferentes roturas que hay en el pavimento. Hay un pozo de grandes dimensiones. El agua que pierde por algún caño roto de Apsa está destruyendo totalmente el asfalto en esta esquina que ya fue arreglada por el municipio. De buena forma, pero que aquí, unos metros antes de la intersección, estamos hablando entre Muñoz y Serrano, por Irigoyen, la calzada está muy deteriorada. Los vehículos corren un riesgo importante de accidente al tratar de desviar estos pozos. Se entretienen buscando un lugar por donde pasar. Se distraen y esto puede ocasionar alguna desgracia. El asfalto, como ustedes ven, está totalmente deteriorado. Hay un pozo terrible. Aquí pasan líneas de colectivo. La 741. También pasa la línea 440. Para que ustedes tengan idea de la precaria situación de la capa asfáltica totalmente deteriorada. Aquí haría falta un importante bacheo para tratar de solucionar esta problemática. Nosotros lo hacemos, como siempre decimos, de buena manera. No somos prensa amarilla, sino que mostramos las inquietudes de la vecindad. Ustedes ven ahí el vehículo que trata de esquivar este pozo, pero vienen otros vehículos por la mano contraria y los riesgos de accidentes son constantes. Lamentablemente es una esquina que está totalmente deteriorada, lo dijimos, y que necesita un urgente bacheo. Estamos hablando de la calle Irigoyen, casi esquina Muñoz, o mejor dicho, entre Muñoz y Serrano, aquí en la ciudad de San Miguel. Eso sí, es cierto. Está rota. Bueno, taparon con poco de tierra, pero duró muy poco. Ahora, acá es... cada vez se hunde más eso. Y todo esto, mira allá cómo está. También lo mismo. Puede ser que el agua que pierde los caños rotos, deteriore el agua. Eso, eso es lo que perjudica. El agua que está ahí, cada vez va haciendo... Ahí ya pasó la carpeta de la... La municipalidad hizo una carpeta. Sí, 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 sí. Es cierto. El agua sigue deteriorando, hay muchos baches. No, mire allá el agua aquella, cruza y va, mire, y se va. Por eso que... Y le voy a decir que no hay choque de casualidad, porque ya muchos de los que cruzan acá ya conocen el pozo ese. Tienen que estar... Esperan ahí cuatro o cinco coches a veces para cruzar de nuevo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.